Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. Gracias por haberse quedado con nosotros. Esperamos que haya disfrutado de este programa de Mida 2018. El resumen, recuerde que usted puede acceder a este programa visitando nuestro canal de YouTube Goya Puerto Rico. También aproveche y visite nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Allí encontrará recetas, productos, todo lo que usted necesita saber de los productos Goya. Allí van a estar también recetas para su cocina. Mientras estaba ocurriendo Mida 2018, en las playas de Puerto Rico, específicamente en Boquerón, se estaba llevando a cabo la playa Summer Tour. ¿Qué pasó allí? Les dejamos con el resumen ocurrido en este evento y nos vemos la semana que viene en otro programa más de Menú Criollo Goya. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Cuidado por aquí, Moraima, para sacar esto. Perfecto. Mira el toquecito, ¿verdad? La variedad de colores. Qué lindo. Me gusta. ¿Cómo va eso, Moraima? Perfecto. Perfecto. Con un maestro como usted. Todo sale bien. Nada electrónico. No soy yo. Es el maestro. Mira cómo es. Sí. Mira, 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 mira. Con estilo. Ella tiene estilo. No se trata de mí, sino del maestro. Ella tiene estilo. Ella tiene estilo, señora. Entonces, miren ahora el colorcito verde. Vamos a dar esa ensalada. Y ahora ya, miren, señores. Ahora vamos a ir a esa parte que usted nunca... Estoy deseosa de esa parte. La textura de hoy. Estos son pecans, ¿ok? O pecanas. Es como un poco raro en español, pero sí. Es un tipo de nuez. Son dulzones. Son dulzones. Sí, esta tiene miel. Un poquito de esa. La honey rose, esta que viene. Honey rose. Pero pueden ser almendra, pueden ser nueces, walnuts. Pueden ser cualquiera que usted guste. Pueden ser los cashews, que son muy buenos también. También. Ok. Ahí tenemos la proteína. Correcto. Mira qué bonito se ve. Aquí con mi nutricionista. Yo soy la nutricionista. ¿Qué? Yo soy la nutricionista. Proteínas, carbohidratos, grasas. Saludables. Grasas saludables. Grasas saludables. Y con todos estos ingredientes, la ensalada de pastas ha quedado bien colorida. Y tiene diferentes texturas que usted cuando la vayan a probar ahora, los de la fila, señor Ockers. Ajá, los de la fila. Vamos ya, venga. Los de la fila. Están paradas. La churro. Ya ustedes ven. Ahí tenemos ya. ¿Dónde está? Ya quedó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están haciendo fila, chef? Allí tienen muchísimas recetas fácilitas de hacer.